En Estados Unidos, que todavía el gobierno sigue sufriendo por altos contagios, porque bueno, hay muchos millones de estadounidenses que no más no se quieren vacunar. Y bueno, de todos modos también saliendo de la pandemia y con la crisis que todavía continúa, lo cierto es que viene una profundización de una crisis financiera que ya ha advertido el propio Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal, porque señalan que ahora sí Estados Unidos se ha quedado sin dinero. Sí, por increíble que parezca, los gringos se quedaron sin dólares y ya vienen vencimientos importantes de la monstruosa deuda que finalmente han crecido desde hace mucho tiempo, pero en particular con la pandemia que se amontó de manera exponencial. Y bueno, esto es posible, esto generaría de entrada que el gobierno estadounidense se apague, por completo, el famoso shutdown, como sucedió en la época de Trump, o sea que al final varias dependencias tengan que cerrar porque no más no hay dinero para que funcionen. Pero además también vendría un momento en que Estados Unidos podría caer por primeras en su historia en el llamado default, o sea que no pague los vencimientos de deuda que finalmente tiene contraídos. Cuando un país no paga sus deudas, acabas como Argentina o acaba como México siendo invadido por los franceses hace mucho tiempo. No pagar la deuda es el peor pecado que puede cometer un país a nivel económico porque genera represalias severas, incluso hasta militares, como ha sucedido en la historia de la humanidad. Y ahora Estados Unidos está en esta posibilidad, digo, no solo que se quede el gobierno sin fondos, sino también que se quede sin poder pagar la deuda. Entonces ahora pide más deuda, eso es lo que está haciendo Janet Yellen del apartamento del Tesoro de Estados Unidos, para poder pagarla. Pero bueno, eso tiene que ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos. El problema es que los planes de infraestructura y el presupuesto de Joe Biden está atorado en las cámaras porque no más no logra el consenso de republicanos y demócratas para que este sea aprobado. Y bueno, al final estamos llegando en un mismo nivel de completa inacción del gobierno estadounidense que podría profundizar aún más una crisis económica que ya ha arrancado en Europa, un poco en China, y ahora también impactaría en Estados Unidos. Bueno, esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí desde Argentina, Diego en la lucha. Escuchen este título, pues es impactante. En el medio Russian Today, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos advierte que el 18 de octubre el gobierno ya no tendría dinero. Muy impactante este título. La secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Shillen, ha advertido a los legisladores de su país que para el 18 de octubre el gobierno federal estadounidense posiblemente se quedará sin dinero. ¿A menos que qué? A menos que el Congreso aumente el techo de deuda. Estados Unidos, uno de los países, el país más endeudado del mundo. En una carta enviada este martes a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Shillen notifica que el Tesoro agotaría sus medidas extraordinarias y que se quedaría con recursos muy limitados si el legislativo no aumenta o suspende el límite de deuda antes de la fecha indicada. Además señaló que después del 18 de octubre es incierto si esa entidad gubernamental podrá seguir cumpliendo con los compromisos financieros de la nación. Se está derrumbando el imperio norteamericano, es la pregunta. Estados Unidos alcanzó su límite de deuda de 28,5 billones de dólares a fines de julio pasado. 28,5 billones. Estamos hablando que dentro del sistema anglosajón son 28,5 trillones. ¿Se entiende? Siendo el PBI de Estados Unidos de 20,5 billones o 20,5 trillones. ¿Se entiende? Lo que produce Estados Unidos en un año es menos que la deuda que tiene. O sea, tiene un endeudamiento tan grande que supera el 100% de su propio PBI. Está en graves problemas Estados Unidos. Además, ¿a quién le debe Estados Unidos? Es la gran pregunta. ¿A China? ¿Japón? Sí. Pero una pequeña parte de esa deuda. La mayor parte de esa deuda, más del 80%, se la debe a la Reserva Federal. Se la deben a las élites financieras. Los bancos son privados. Hay que tener en cuenta eso. El poder real, el poder oculto, el gobierno oculto, ese que maneja los hilos de la política norteamericana y también europea. Hay que prestar atención a eso. Acá dice que desde entonces ha estado tomando medidas extraordinarias como suspender las inversiones en programas sociales con el fin de evitar el incumplimiento de sus obligaciones. O sea, se está dando un ajuste en Estados Unidos. Y eso le va a jugar en contra a Joe Biden, por supuesto. Estamos hablando de menos programas sociales, de menos financiamiento. Acá dice que no actuar con prontitud también podría provocar perturbaciones sustanciales en los mercados financieros, ya que una mayor incertidumbre puede exacerbar la volatilidad y erosionar la confianza de los inversores. Ustedes imagínense si las finanzas, el mercado, comienza a desconfiar del Estado norteamericano. Los miembros del Partido Demócrata del Congreso están tratando de encontrar el modo de aumentar ese límite de endeudamiento del gobierno antes de que el Tesoro se quede sin formas de pagar la deuda del país. Los demócratas esperaban evitar un cierre parcial del gobierno y suspender el techo de la deuda federal con un solo voto, pero fueron bloqueados este lunes por quienes? Por los senadores republicanos. Tras afirmar que se deben tratar los dos asuntos por separados, la arriesgada política fiscal se ha convertido en una característica habitual de la política de Estados Unidos durante la última década debido a la polarización partidista. Aquí termina el artículo, hay que estar muy atentos a esto porque si pasa algo en Estados Unidos repercute en todo el planeta, en todo y cada uno de los países, con mayor o con menor medida. Por supuesto no es lo mismo en mi caso aquí en Argentina, un impacto de una caída de las finanzas norteamericanas, algo que puede impactar quizá en China, en Rusia, en Irán, etc. En fin, aquí termina, los espero en mi canal YouTube Diego en la lucha y en mi canal Telegram arroba Diego en la lucha. Nos vemos.